Música Bueno amigos seguimos aquí Lo que habíamos dejado en el anterior video Que tengo que ir a buscar El material para tatuar A esta chica para que Pueda llegar a contactar Con la chica que realmente necesito Contactar, que no es ella Así que, nada vamos a buscar Lo que la tipa esta quiere Que me subiré aquí A ver A ver A ver Madre ¿Posible control de un coche este? A ver A ver A ver A ver ¿Está por aquí? ¿Ahí arriba? ¿Pero? 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 ¿Está por aquí? No hay nada Oye Vamos a quitar ¿Pero? 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 Son duros, eh, de matar. Bueno, después de hacer el hílico ya vamos a seguir, vamos a recuperar mi casco, ahí está, vamos a seguir, vamos a buscar eso, a ver dónde está, por aquí no está, vamos a seguir, tranquilo, ahí, se me ha parecido de repente, no, o sea, no moriría nunca, vamos por aquí, La parte de un 2, amigo. Ahí. ¿Sabes cómo es? Muy bien. Estos jugadores de ruby son muy fuertes a la hora de llegar a morir. ¡Vamos a ver! ¿Cucho? Vamos a las partidas. Quita de ahí. Vamos, vamos a ver. Hasta que muera. Vamos a ver. Vale más. Ahí sí. Uff. No cuesta. ¿Qué hace? Venga, vamos a coger esta aquí. Vamos a coger vida porque la dejaron así crítica. Ahí viene. Aquí hay más armas. Y aquí está el material. Vámonos. Vamos. Vale, vamos por aquí. Para que la salida, sí. Vale. 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 Alguien con el espalón también. El espalón está... Al vez en cuando resuelve. Hacemos otro baile antes de irnos. Vamos a hacer otro baile Ya dejamos el baile Vamos a querer el samurai de working day Hay una katana esto Venga, ahí, ahí Vamos a querer la samurai de working day Vamos a querer la katana esto Venga, ahí, ahí ¿Dónde está el barco? ¿Está bien, el delgado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hay que ir como cualquier arma, ¿no? Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver... Vamos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que soy bueno, joder. Amigo, amigo. Menos mal. Hola. ¿Qué haces aquí, Nick? Me preguntaba si me interesa. Me gustaría interrumpirme. Añadirme, Jake. Yalo, ¿quieres entregarme a ese que me estaba buscando? No tengo la ocasión, ¿sabes? Aquí ya terminamos, Alan. Espera, espera. Ya está. Dilo, lo juro, no sé en qué pensaba. Ahora, ¿cómo sabemos que eres mi tía? Tuvimos una tentativa. Necesitamos reparar. Nick, ¿cómo estoy? Podría ser nuestra oportunidad. Déjame demostrarlo. Nick, este es él. Ha comandado la resistencia de este. Soy un diarista. Hablando de otro año. Me enamorará el negro. ¿Puedes encontrar algo? Lo dejemos juntos para seguir él. Sería alguien como eso. Pero mira esto. El gobierno. Extermina a todos los supervivientes aquí. No quiere ser feliz. Así que si puedes hacer algo con nosotros. ¿Cómo se quiere? Temar egipos. Inutilizar ánimos. Destropear cámaras. Pazos. Y de entreos. ¿Piensas que llegarían tan lejos? Quizás igualmente se ha realizado. Bueno, ¿cuál lo he hecho? Tengo que destruir todo eso. Para llegar a convencer a esta gente. De algún modo. Uff. Fallaramos aquí. En cantidad. Vale. Lo que hacemos es que lo dejamos para el siguiente video. Para no hacerlo más largo ya de lo que es. Vale. Y nada. Ya nos vamos a ver el siguiente. Bueno. Yo youtuberos. Dejamos este video por hoy hasta aquí. Si le ha gustado. Dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJ Lionel One. Hasta la próxima. Chao.